Hola, esta es la segunda parte del capítulo del ascendente en cáncer, en el libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Quiero, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Si deseas escuchar la primera parte de este capítulo, aquí en la esquina superior derecha encontrarás un link o en la descripción del video. Ascendente en cáncer Los hijos Este ascendente implica la capacidad de sentir, de experimentar intensamente la forma dentro de la cual vivo y de establecer un vínculo nutricio con esta, porque soy parte de ella y ella es parte de mí. Primero lo experimentaré pasivamente, como vimos, pero luego surgirán las experiencias en las cuales el destino me exigirá pasar al lado activo de la energía. Por lo tanto, este ascendente produce inevitablemente una educación emocional, en la que necesito estos vínculos tan fuertes, porque con ellos aprendo lo que después he de generar. Tengo que ser capaz realmente de transformarme en una persona nutricia, continente, y de registrar lo nutricio y lo continente de las formas. Continente creo que se refiere a contener. Si tengo mal resueltos los vínculos simbióticos primarios, esto se trasladará luego de manera inconveniente al resto de mi vida. Los procesos simbióticos no son precisamente una cosa sencilla de aprender. Por supuesto, estos ascendentes pasan por una experiencia básica en la vida, que es el nacimiento de sus hijos. Aunque esto en realidad, tanto para el varón como para la mujer, pasa más por ser madre, que por ser padre. Tener hijos, por lo tanto, es fundamental para el despliegue de este ascendente. Pero no crean que esto es fácil. Si observan que como arquetipo, decir, cáncer ascendiendo, es decir, escorpio en casa quinta, verán la complejidad y trascendencia del tema. Acá pueden observar cómo sería o cómo se vería el mapa, ¿no? Acá se ve el ascendente en cáncer y en la casa quinta estaría el signo de escorpio. Esto significa que si soy ascendente en cáncer, mi experiencia de transformación profunda tiene que ver en un nivel con los hijos. Pero para tener hijos, tengo que haber resuelto vínculos y estados emocionales simbióticos primarios. Y esto está vivido como algo oscuro, porque me obliga a redefinir mi identidad primaria, que en este caso se mantiene aferrada a un estado infantil. De hecho, la intensa carga emocional afectiva de este ascendente hace que éstas sean personas de maduración lenta, lo cual es totalmente comprensible. Por eso, el salto a la experiencia de los hijos será mucho más grande que para cualquier otro. Se toca con los hijos el núcleo de destino. Es como si me diera la posibilidad de pasar de receptivo a activo en la línea del ascendente. Por lo tanto, no crean que este ascendente se entrega con mucha facilidad a la experiencia de los hijos. Es muy probable que la rehuya por mucho tiempo, sea porque la rechaza o porque la idealiza tanto que la posterga. En otros casos, particularmente con los varones, por la mayor distancia evidente con la energía, es muy común que los hijos aparezcan ligados con la dificultad e incluso con el dolor. Para que se inunde de emoción por los hijos un ascendente en cáncer, que quizá esté polarizado en una personalidad muy racional o hiperactiva, con poca autoconciencia de su sensibilidad, el destino necesita traerle experiencias de tal fuerza como para desplazar del campo de su atención otros objetivos más masculinos, tras los cuales este varón se protege de su sensibilidad. De ahí que quizá en algún momento de su vida algún hijo reclame dramáticamente su atención a través de dificultades, forzándolo a aceptar toda la emoción y el afecto que guarda dentro de sí. Es obvio que esto será más difícil cuanto más alejada de su vulnerabilidad esté la persona. El ejemplo de Carlos Menem en relación con la familia y el destino de sus hijos es suficientemente explícito. Es muy común que en los varones aparezca toda la importancia que sus hijos tienen para ellos en el momento de una crisis matrimonial o una posible decisión de divorcio. El desgarramiento de la separación de los hijos y el temor a afectarlos influye muy fuertemente y da a esta situación una dramaticidad muy particular. Es común en destinos cancerianos de varones que se presente una opción muy fuerte a favor de proteger, de cuidar a los hijos. Destinos en los que ha habido elecciones decisivas, sea porque aparece otra persona en el campo afectivo o porque era preciso irse del país o por oportunidades para su carrera y su creatividad a raíz de las cuales estas personas quedan muy tensionadas. La tendencia visible en este ascendente es resolver siempre a favor de los hijos. los hijos. Un ejemplo ilustrativo de estos casos de padres con destino de madres lo ofreció hace un tiempo el film Grammar vs. Grammar. Si el ascendente marca una energía a aprender, a desarrollar, ¿la casa quinta señalaría cómo aprender a expresarla? La casa quinta marca la temática en sí de la expresividad. Pero ¿la expresividad de la casa quinta no dependerá del grado de integración del ascendente? Es un feedback. La expresión escorpiana, el involucrarse profunda e intensamente con la emoción, va en dirección de lo canceriano. Lo que ocurre es que con la casa quinta en escorpio, puedo también tener pánico a expresarme. Puedo querer controlar a todo el mundo y por ejemplo sobreproteger a mis hijos. Pero esto es ya otro nivel de vibración escorpiana. Más allá de lo psicológico, arquetípicamente, si en cáncer me expreso, muero para mí mismo, para el que era, porque tengo que salir de mí, de mi interioridad. Exteriorizar es muerte para cáncer, en el sentido de que me veo obligado a atravesar una crisis de desprotección y renunciar a un círculo de pertenencia para ampliarlo. Salgo del huevo y me encuentro en el corral. Todo esto dependerá mucho de, por ejemplo, la ubicación del sol en la carta natal. Por supuesto que si soy sol luna en acuario con ascendente en cáncer, la distancia de recorrer es mucho más compleja. Pero la riqueza de la alquimia será también mucho mayor. Es necesario que ustedes midan la dificultad de esa distancia o de las incorrectas alianzas. Puede haber mucha distancia entre las identificaciones de la luna y el sol acuarianos respecto de la energía del ascendente. En este caso, llegar al contacto más personal y a la sensación de pertenencia demandará mucho más tiempo. En cambio, si soy sol luna en escorpio con ascendente en cáncer, es muy posible que reduzca todo a vínculos extremadamente posesivos en mi familia y me quede ahí para toda la vida. Es decir, estaré expresando lo emocional, pero en el nivel primario de lo canceriano, vía escorpio. Es decir, a través de una simbiosis fusionante que no permite realmente crecer ni hacer crecer a otros. Un ejemplo. El que sigue es un ejemplo quizás un poco denso, pero creo que muy gráfico acerca de cómo juega el destino en la vida para conducir a la persona a su energía real. Se trata de una mujer. Con esa conjunción sol-venus en casa quinta en sagitario. ¿Cómo va a plantear la vida? A través de mucha libertad, seducción, belleza. El centro estará antes en sí misma que en sus creaciones y en consecuencia que en los hijos. La experiencia de lo que está contenido, de la integración en un mundo circunscripto, en que se va haciendo identidad profunda a través del contacto con la casa, el hogar, lo íntimo, lo aún no terminado de desarrollar, etcétera, lógicamente no se lleva muy bien con un sol en sagitario en casa quinta. Efectivamente, esta persona huye de su familia de origen, no quiere saber nada con la madre y tiene la sensación de que los afectos estables son las cosas que menos le interesan en el mundo. Así, en su vida hay muchos juegos de seducción, muchas parejas y se hiper desarrolla en ella el plano del pensamiento. Se aboca a muchos estudios y si bien se recibe de médica, nunca ejerce. Obviamente, la medicina es algo que atiende al vínculo interpersonal profundo y la hubiera llevado a establecer relaciones afectivizadas con sus pacientes y a abrir posibilidades en rubros equivalentes de la medicina. Así, hubiera podido experimentar la energía del ascendente en un acercamiento consciente y natural. Sin embargo, y quizá por eso mismo, nunca se dedica a su carrera. De manera semejante, operó en cuanto a la vida íntima, ya que tuvo varios matrimonios, pero nunca quiso tener hijos. Conozco a esta mujer cuando tiene ya unos 60 años, después de su último divorcio, el cual la llevó a una situación extrema, como quedarse absolutamente sin un peso y sin casa. Pese a esto, aún se la percibía con un énfasis jupiteriano leonino. Pues bien, ¿cuál fue el único lugar que se le abrió? ¿Dónde se la recibió? Obviamente, en la casa de la madre, que a la sazón ya tenía 80 años y que vivía en un ambiente muy pequeño, con una sola cama disponible. De modo que la escena muestra a esta persona de 60 años, viéndose obligada a dormir en la misma cama con su madre. Una perfecta pintura de lo que significa las simbioses como asignatura pendiente. ¿Pueden ver con claridad en esto el juego del destino? No se trata tanto de una explicación en la que intento poner en palabras los contenidos de ese movimiento del destino. Lo que quiero transmitirles es la necesidad de vivir cierta vibración. Esta persona huyó de la energía materna, que obviamente era la suya propia, no queriendo jamás comprometerse con ella en ninguna de sus formas posibles. Escapó galopantemente del destino canceriano, sosteniendo que de simbiosis, nada. Hasta que en un determinado momento, algo retornó a su equilibrio natural, llevándola a vivir una sobredosis de vibración materna. Es evidente que un sistema tan altamente desequilibrado por la posición en que se fijó la conciencia, requería un reequilibrio externo del peso correspondiente. De cualquier manera, este hecho fue para ella muy significativo y además de compensar el circuito, la llevó a replantearse toda su vida. Retomó la medicina, comenzó a atender pacientes, se corrió de la posición narcisista de seducción indiscriminada, frivolidad y libertad sagitariana, comprometiéndose mucho más con su parte canceriana. Se ve aquí que para el destino no era tarde. Pero esto revela la importancia de trabajar nuestro propio ascendente desde el principio, para comprenderlo y comprendernos realmente, sin vernos obligados a enfrentar compensaciones tardías con escenas demasiado masivas y exigentes. Porque la energía que debemos vivir, tarde o temprano, la viviremos. Otros ejemplos. Estos dos ejemplos quizá les parezcan más discutibles, pero los quiero mencionar con la finalidad de sensibilizarnos a manifestaciones mucho más sutiles de los patrones energéticos. También para ver de qué manera estos constituyen, en el caso del ascendente, problemáticas que atrapan a la conciencia. Aunque la persona no pueda transitar la totalidad de la energía en todos sus planos de manifestación, de todos modos, ésta se impondrá como forma o patrón de su reflexión y creatividad. Por cierto que para ir a fondo con estos dos ejemplos, deberíamos considerarlos desde el punto de vista de las polaridades, en este caso cáncer capricornio, para que aparezcan en toda su riqueza. De cualquier modo creo que son suficientemente instructivos como ejemplos de ascendente. Se trata de los casos de Galileo Galilei y Albert Einstein, siendo los dos piscianos con ascendente en cáncer. Ambos evidentemente se constituyeron en una polarización hiper racional con el nivel simbiótico afectivo de cáncer que les hizo destino. En el caso de Galilei es bastante clara su dependencia respecto de la Santa Madre Iglesia, como lo evidencia su retractación para poder seguir perteneciendo a ella. Pensemos como contrapartida en el caso de Iordano Bruno, quien para la misma época sacrifica su seguridad y su vida por sus ideas. En contradicción con la iglesia. De hecho, el conflicto familiar entre Galileo y su madre acaba de resolverse después de 500 años. En el caso de Einstein, son conocidas sus dificultades con las mujeres y con sus hijos, llegando incluso a la negación de la paternidad de uno de ellos. El rechazo por la vivencia afectiva intensa de lo familiar fue una constante en su vida, hasta que finalmente se casó con su prima, experiencia en la que aflora el nivel simbiótico endogámico que evidentemente estaba presente desde un principio. Pero en los niveles abstractos, ambos reflejan un patrón que es sutilmente canceriano. En los dos casos, su contribución fundamental a la física de su época fue precisamente la introducción revolucionaria del problema del tiempo, que generó las ecuaciones de movimiento de los cuerpos en el caso de Galileo, y la teoría de la relatividad en el de Einstein. Por otra parte, si bien esto viene de Copérnico, para Galileo es fundamental su percepción de la forma heliocéntrica del sistema solar. Experimentar, cuando los demás seres humanos están muy lejos de hacerlo, la forma del universo como cuerpos que giran alrededor de un fuego central es evidentemente una captación que surge de un patrón canceriano. También Einstein fue enormemente sensible a la forma del universo que habitamos, intentando definirla como curvatura del espacio. La intuición del espacio como curvo no es evidentemente inmediata para todos, y refleja también en este caso un patrón canceriano. Quería proponerles la reflexión acerca de estos casos de nivel tan sutil, en los cuales, además del nivel psicológico con la respuesta que en cada caso pudieran darle, se muestra cómo, de alguna manera, la conciencia recorrió un patrón en su reflexión. En este caso es el de una enorme sensibilidad a los temas del tiempo y de la forma del espacio en el que vivimos, que se constituyen en la matriz problemática de su creatividad la matriz de casas cuarta, octava y doceava del ascendente en cáncer. Con Libra en la casa cuarta, Acuario en la casa octava y Géminis en la casa doce, la persona tiene una gran capacidad vincular como pattern de transformo. Puede conocer a muchísimas personas y poseer una gran adaptabilidad, pero lo que tendrá que aprender es a establecer vínculos estables, personales, en los que corra el afecto y la comprensión humana, permitiéndose el tiempo necesario de intimidad para que se genere algo nuevo. La casa cuarta en Libra, vista psicológicamente, utilizada como refugio, tiende a una hipervaloración de los aspectos formales de los vínculos, armonizar, quedar bien, que todos me quieran, que todos piensen bien de mí y que yo complazca a todos. Es decir, la casa cuarta en Libra implica, en el nivel del refugio, un tipo de vincularidad estética y puesta en las formas, no un contacto en el que corra el afecto verdaderamente profundo. Ahora bien, como base real, Libra dice, todos somos complementarios, lo cual hará que esta persona valore lo humano de un modo muy peculiar. Esto es fundamental. Cáncer es un signo profundamente humano. Lo humano y lo vital le son básicos, imprescindibles. La energía de cáncer es simbiosis, pero simbiosis en la que no me pierdo. Si no tuviera capacidad de diferenciación, en ese caso sí me perdería. Por eso digo que cáncer es el signo arquetípico de lo humano. Siendo yo mismo, yo soy la humanidad, protejo, cuido y no me pierdo. Lo importante aquí es salir de lo formal, o sea, de ese modo de vincularse en el que uno no se vincula realmente. ¿Qué nos dice Acuario en la octava? Desde el punto de vista con el que estamos mirando esta casa. Es evidente que la dificultad de permanecer en emociones profundas, la discontinuidad y el anhelo de libertad, con su rechazo a las formas y al pasado, hacen natural la atención a la manifestación de la energía canceriana. Un nivel del contacto impermanente y de renovación incesante de Acuario tiene que ser trascendido para que pueda coagular lo canceriano con su necesidad de tiempo y proceso. Pasar a través de una transformación profunda a un nivel de Acuario, en el que la diferenciación vinculante no rechace prematuramente la forma, será un trabajo necesario en este despliegue. Desde allí, lo acuariano en la matriz contribuirá a desarrollar la capacidad de pasar de un mundo cerrado a otro más amplio, en una sucesión de círculos concéntricos que expresan la espiral del ascendente canceriano. Por su parte, la casa 12 en Géminis revela un inconsciente profundo que debe consumar la experiencia de la multiplicidad para llevarla a la integración en una forma estable. La fascinación inconsciente hacia las asociaciones ilimitadas, la explicación verbal y la dispersión son muy visibles en personas con este ascendente, particularmente durante su juventud, cuando manifiestan características propias de Géminis. Solo comprendiendo las limitaciones de la inestabilidad y del movimiento incesante, esta conciencia será llevada al núcleo amoroso del contacto geminiano, para desde allí, desembocar naturalmente en la estabilización de formas integradoras de cáncer. Pero es evidente que por mucho tiempo, ante la inercia inconsciente que lleva a abrir, la fuerza del ascendente se presentará como un desafío que obliga a cerrar y hacer procesos, y a pasar del mundo de las posibilidades a la realidad concreta de las emociones y el cuidado de la vida. El sentido del ascendente en cáncer En este entrenamiento, donde nos abocamos a percibir formas y estructuras que hasta ahora no tenían visibilidad para nosotros, dentro de las cuales se despliega la vida de un ser humano, hemos visto los rasgos generales de la forma canceriana, la forma nueva y vulnerable que crece en dependencia simbiótica dentro de una forma protectora y nutriente. De alguna manera, lo que estamos diciendo acerca de la relación entre destino y conciencia, se inscribe en este mismo patrón. La conciencia, como un estado nuevo, necesita verse inmersa en un mundo, habitar una forma estable en sus repeticiones, y aprender a resonar en ella hasta identificarse con su cualidad, antes de poder expresarla. Habitar, sentirse un habitante, crear ámbitos habitables para aquello que aún no puede vivir en la intemperie, es el aprendizaje canceriano. Interiorizar, sensibilizarse a lo interior, y desarrollar simultáneamente la capacidad de crear la forma protectora, e identificarse con la vulnerabilidad de aquello que debe habitarla, es el doble movimiento de esta energía y su dificultad. Ya se trate de que mi tío tenía 14 cachorritos, o que trabajé durante 20 años como secretaria en una empresa familiar, o que no tengo hijos, pero me dedico a cuidar huérfanos, enfermos y ancianos. El destino va llevando paso a paso por esta cualidad. Lógicamente, cuando el nivel consciente descubre una vocación en dirección a la energía ascendente, esta resuena mucho más fácilmente con la flecha del destino. Arquitectura, ecología, medicina en dirección a lo sensible, pediatría, piel, ginecología, son caminos habitualmente recorridos por estas personas, así como la ligazón profunda en algún momento de sus vidas con alguna institución. La inquietud por el tiempo y la memoria como historia y como psiquis son terrenos más abstractos, pero igualmente presentes en este itinerario. Dos dificultades básicas se presentan en este ascendente. La primera, el rechazo de las afectivizaciones intensas que los polariza hacia identificaciones hiperracionales, agresivas o rígidas. Esto genera una sombra de extrema vulnerabilidad que se les manifiesta como destino. La segunda, el no poder trascender las primeras experiencias de simbiosis, reduciendo su vivencia de lo canceriano al mundo más inmediato. Una identidad inmadura e indiferenciada es el resultado de esto, con una hipersensibilidad que puede llegar incluso a la pérdida de identidad característica del médium, quien se deja habitar por otros. Pero quedarse encerrado en un pequeño mundo, de ninguna manera es el límite de este ascendente, sino que éste se despliega en la capacidad de sentirse en su casa, de poder identificarse y formar parte de mundos cada vez más amplios, recorriendo cínculos concéntricos de identificación que no tienen frontera. Organizar y hacer más habitable un barrio o la nación en la cual uno ha nacido, o crear ámbitos más vastos como regiones y comunidades de naciones en su organización efectiva, no como idea, lo cual expresaría un momento acuariano, puede ser el destino de este ascendente. Es el más humano de los signos. Resonar con todos los seres humanos por el hecho de serlo y sentirse habitado por la memoria de la especie en una conciencia que puede decir «Soy la humanidad» es sólo una estación posible en el viaje por esta energía. Ella siempre buscará nuevas formas vivientes con las cuales sentirse estrechamente ligada por el mero hecho de vivir en el mismo planeta o aún en el mismo universo. Este fue el final de la segunda parte y también del capítulo de «El ascendente en cáncer». Un capítulo del libro «Ascendentes en astrología» escrito por Eugenio Carut en la voz de Lola Rodríguez de «Revolución de la conciencia». Gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo capítulo «Ascendente en Leo».